¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os tenéis que flotar las manos y reventar el botoncito del like porque lo que os traigo hoy es espectacular. Se han filtrado cosas del DLC 16 que vamos a comentar aquí en el canal y eso sí, tenéis que darle muy fuerte al botón de like. Una cosa os quiero decir, porque me estáis siguiendo muchos en el canal secundario donde estamos jugando, lo tenéis en la primera línea de descripción, en Hogwarts Legacy, jugaremos un montón de juegos, The Last of Us, God of War, un montón de juegos, Resident Evil 4, WWE, un montón de juegos. Pero quiero avisar de que voy a empezar también en el canal principal a hacer directos del Dragon Ball The Breakers y del Dragon Ball Z Kakarot en PS5, porque quiero completar el juego en PS5 y lo voy a hacer a través de directos con vosotros aquí en el canal. Estoy preparándome ya todos los vídeos, organizándomelo todo, la reforma va avanzando, con lo cual vamos a empezar a tener contenido a punta pala. Incluso habrán días en los que probablemente suba más de un vídeo a la vez, puede subir dos, tres o cuatro incluso. Así que atentos, activen la campanita y por supuesto revienten el botón de like porque lo que se viene es espectacular. Bien, os voy a hablar de algo tremendamente increíble, del DLC 16, de Dragon Ball Xenoverse 2, que lo estamos esperando. Como ya sabéis, el mundo de Dragon Ball en cuanto a contenido está reventándolo, partiéndolo y estamos disfrutando cada vez más de videojuegos y de cositas de Dragon Ball. Pero una de las cosas más importantes que hay es lo siguiente y es que, pues bueno gente, se ha filtrado un vídeo donde se puede ver a Orange Piccolo. Este vídeo probablemente pues lo harán en Conton City TV, anunciarán la Conton City TV y tendremos varias cositas por hacer, pues bueno, pues en Dragon Ball Xenoverse 2. Pero nosotros hemos conseguido localizar el vídeo y lo que vamos a hacer es mostraroslo, ¿vale? Mostraros el vídeo de filtración, ¿vale? Donde vamos a ver, son 37 segundos, son dos vídeos, son dos clips donde vamos a ver, pues bueno, pues aquí un poquito el Hero of Justice Pack 2 que se presentó en el Dragon Ball Battle Hours. Tenemos ahí a Orange Piccolo, como estáis viendo, es increíble, es espectacular. Esto entiendo que saldrá cuando lancen la Orange TV de Conton City, ¿vale? Ya sabéis que después de este DLC 16 creo que Dragon Ball Xenoverse 2 ya está finito, está acabado, estará medio muerto y ya nos iremos al Tenkaichi 4 y miraremos a ver si en algún futuro sale un Xenoverse 3. Porque si después de 15 años ha salido un Tenkaichi 4, ya ahora seguro que va a salir un Xenoverse 3, pero no sé cuándo. En esta imagen es muy importante que miréis el texto de abajo, ¿vale? Porque, porque aquí dice que si le pides un deseo a Shenron puedes tener algo extra, ¿vale? Tenéis a Orange Piccolo que está luchando contra Gamma. You find out on not the Piccolo you knew before. Soy un Piccolo que no habías visto antes, ¿vale? Es un Piccolo espectacular, ¿vale? Tenemos ahí un poquito al señor Piccolo que están dándole golpes, dándole... Bueno, está dando golpes. El mapa es bastante grande. Me ha llamado la atención muchísimo porque el mapa da la sensación de ser enorme, de ser más abierto, más intenso. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno que lo hagan así. Hero o Justice Pack Set. Y otra cosa muy importante, vendrá más adelante, es que tenemos a Orange Piccolo y hay otro hueco que han abierto aquí. Con lo cual, la gente está especulando que este hueco podría corresponderse con Gohan Bestia. Es algo que, bueno, podría ser, ¿vale? Gohan Bestia. Pero, ¿vale? Después de este tráiler, aquí no hay nada más, creo. No, después de este tráiler, ¿vale? Tenemos el siguiente vídeo que os voy a mostrar, ¿vale? Que es este de aquí, que es el que le sigue, ¿vale? De la filtración. Y aquí, por primera vez, tenemos a nuestro Cell, que ya lo avisé en el canal, Max, ¿vale? El personaje es bastante grande. Tenemos a Cell, Max, aquí. Free Update. Ride Boss. Esto significa que Cell, Max, lo vamos a poder jugar todos de forma gratuita. Es decir, no vas a necesitar comprar el DLC para jugar contra Cell, Max. Va a ser una Ride y va a ser algo espectacular, ¿vale? Lógicamente será una Ride de 5 personas en el mapa nuevo y eso es algo tremendo. Mirad ahí la habilidad de Cell porque va a tener habilidades nuevas. Me encanta. Más adelante, ¿vale? Más adelante, como dice aquí. Y bueno, es una noticia que me gusta mucho, ¿eh? Que me gusta mucho. Tenéis el Hero of Justice Pack Set disponible. Tenéis la parte 1, que ya la hemos conocido con los Gamma 1, Gamma 2 y Gohan, ¿vale? Y tenéis la parte 2, que la parte 2 va a estar disponible mucho más adelante, ¿vale? No se sabe cuándo. Yo calculo que en unos meses, ¿vale? También tenemos el Kakarot por otra parte. Gente, en cuanto a Dragon Ball, Legends, el Tenkaichi, en cuanto a Dragon Ball, hay un montón de contenido ahora mismo. Un montón de contenido. Es cuestión de verlo. O sea, es cuestión de verlo. Es cuestión de contenido, gente. Por eso estoy muy contento de todo lo que está pasando con Dragon Ball. Tanto Xenoverse, como Kakarot, como todo, ¿no? Como todo. Pero esto... Esto es espectacular, gente. Esto es espectacular e increíble. El Piccolo... A mí me encanta, ¿eh? A mí el Piccolo me encanta. Supongo que se entrarán en Conton City, en Conton City TV. Sí, mostrarán este anuncio y a lo mejor al final te muestran otro personaje. Van a haber dos. Yo creo que... A ver, me lo podéis poner en los comentarios. Pero yo creo que el siguiente personaje, lógicamente, va a ser Gohan Bestia. Mirar a Orange Piccolo ahí con Gamma... Es que es espectacular. Es espectacular esto y... Y había que verlo y ya está. O sea, es decir, es increíble. Es increíble. La verdad es que lo que están haciendo con Dragon Ball... La verdad es que... Estamos pasando por un buen momento, ¿no? Aquí tenéis el siguiente personaje. Que, bueno, vamos a ver quién será. Y después de este DLC, pues lógicamente, Dragon Ball Xenoverse 2... Pues creo que habrá llegado a su fin. Creo que ya habrá llegado a su fin. Ya no habrán más DLCs. Ya no pueden sacar nada más. Tenemos el The Breakers, el Kakarot, el Xenoverse, el Fighter. Tenemos también el Tenkaichi 4 cuando lo veamos. Jugaremos al Tenkaichi 1 también aquí en el canal. Para dar la bienvenida a este Tenkaichi 4. Jugaremos al Tenkaichi 1. Y nada, chicos. Tenéis el canal secundario en la descripción. Me gustaría que me siguieseis porque quedan solo 80 personas para llegar a los 4.000. El 3 no me gusta mucho. Quedan 80 personas para llegar a los 4.000. Estamos jugando en directo por las noches al Hogwarts Legacy. Hay días que sí, días que no. Subo vídeos de noticias de videojuegos. Jugaremos al Resident Evil 4. Jugaremos al WWE. Jugaremos a un montón de videojuegos que aquí, en este canal. Pues bueno, no me podéis ver porque este canal es para un poquito disfrutar de lo que es Dragon Ball. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Y atención, porque se va a venir mucho contenido. Mucho contenido de lo que es... Estaba buscando la tablet. Mucho contenido de lo que es Dragon Ball. Y os espero aquí a todos, en el canal, porque tengo muchísimas ganas de volver a tener las aventuras que tenía con todos vosotros. Y a sentir esa energía vuestra. Vamos a ver si llegamos por lo menos a 500 likes en este vídeo, que se lo merece. Y nos vemos en un vídeo nuevo. Muchas gracias, chicos. Y ahora sí que sí me despido. Hasta la próxima. Los saiyan sonidos jamás serán vencidos. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad saiyan.